Bueno, esta parte de este capítulo de, como les he dicho, yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube porque si yo mostro imágenes acá me van a monetizar el vídeo por copyright así que yo les cuento de qué trata y lo ven allá llaman a Paula porque el padre tuvo un accidente y sale corriendo al hospital y ahí se entera que el padre falleció las dos mujeres de Aníbal van a verlo y se cruzan ahí Sophie se entera que Paula es media hermana de ella y la madre de Sophie ya sabía que Aníbal andaba con la madre de Paula Paula ahora siente culpa por el fallecimiento del padre porque le habría mandado un mensaje, bien, pidiéndole que no le diga nada a Sofía bien, pero claro, por este accidente el padre de Sophie y de Paula que fallece va a empezar a sentir culpa de Paula pero la vida de Sofía también se va a volver una pesadilla ya que ahora debe convivir con la madre y es algo, ya saben la palabra y aparte no tiene una buena relación la vida de Sofía, como les dije, se está volviendo una pesadilla pero Sofía y Paula se juntan en el dicho para hablar ya que son medias hermanas Sophie, al volver a su casa, escucha un mensaje en el teléfono del padre que Paula le dejó al padre, diciéndole que no le diga la verdad a Sofía para no dañar al padre quieren saber en qué termina todo esto, vean la parte final se los cuento en el próximo video